¡Hola Rositas Guapas! ¿Qué tal vayas? Mi nombre es Luke y Koopa y estamos aquí de vuelta con Repit, obviamente. ¡Holi! Soy la causa de que no he subido videos. Bueno, subir sí ha estado subiendo. Ya no tantos, evidentemente, porque hemos andado con, ya digo, un montón de cosas en general. Y también un poco de vicio de vez en cuando a juegos y demás. ¿De qué voy a mentir? Me he conseguido el Kingdom Hearts 2.5 para PlayStation 3 y estoy viciada. Por ejemplo... Vale. Vale, pero al menos, por supuesto, no iba a dejar las otras cosas del lado que también quería jugar, por supuesto, y Repit era una de ellas. Que veo que os ha entusiasmado la vuelta de Repita bastantes, lo cual también es una alegría muy grande para mí. He visto que a muchos os llama bastante la atención la ruta de Owen, no es por nada, a tener. Aunque, bueno, ya me he ido informando un poco más de cómo va hasta ahora la fecha con respecto a cada una de las rutas. No vamos a tener que se diga tampoco bastantes días, aunque no sé exactamente cuánto puede durar cada uno de los días aquí. Pero al menos, si no me equivoco, este es el segundo día aquí presentes. Y si no me equivoco hay hasta el día 9, por ponerlo de alguna manera más o menos con respecto a esto. Pero de todas maneras vamos a intentar disfrutarlo todo lo que podamos, lo dicho. Y por lo demás vamos a seguir en pie, que la cosa se volvió bastante ardiente el asunto, por cierto. Por decir una palabra, al menos referente a eso. Bueno. ¡Eh! Escribir, escribir era una... Ah, escribir el formulario era una clase requerida para todos los estudiantes. Lo cual es porque estoy escuchando hacia una increíblemente aburrida charla, mientras mi sanidad lentamente se drena. Los estudiantes con varias asignaturas estaban colocados juntos en un enorme pasillo, muchos de los cuales estaban bostezando violentamente en el sol de la mañana. Realmente no les culpo. El profesor de la clase era el señor Dorcas Dolores. ¡Oh, Dios! ¿Dolores? ¡Goodness! Y Dios, y Dios, que él tiene una voz monótona. ¡Dios! Está tomando el 110% de mi concentración para permanecer despierto. Pero lo que realmente necesito es algo para matar este aburrimiento. Las distracciones, bromas, conversaciones... ¡Sólo dame algo! Con un suspiro miro hacia los otros estudiantes en la sala. Convenientemente estaba sentado en el centro. Solo lo suficientemente lejos para que el profesor no me molestara, pero demasiado cerca para de hecho echarme una siesta. ¡Ah! Y por eso la mayoría de los estudiantes se colocan en la parte de atrás para que no les vean. Sentado cerca de mí estaba Philip, el que, como todos los demás, estaba ignorando todo lo que el señor Dolores se estaba diciendo. Él solo estaba felizmente hurgando en su cuaderno. El pequeño parece como que él está teniendo un momento de su vida. Desearía que tuviese esa clase de fuerza. Creo que Cecil está sentado en alguna parte en la parte trasera. Su cabeza está descansando en su brazo. Dormido. ¿Ves? Lo que yo decía. Mientras tanto, Owen está en la parte delantera de la clase. ¡Joder! ¿Por qué? ¿Por qué él está mirando hacia su propia... Hacia su propia entrepierna? ¿What? Oh, espera. Eso es su teléfono. ¿Qué demonios estabas pensando, protagonista? ¿What the fuck? Él está ocultándolo debajo de su pupitre. Creo. Espero. Sentado aquí, observando. No va a curar mi aburrimiento. ¿Qué debería hacer? Oh, oh. ¿Qué debería hacer? Vamos a ver. Mirar hacia a Philip macabramente hasta que él se dé cuenta. Enviar un mensaje de texto a Owen. Bueno. Muchos de vosotros ya habéis dicho como que estabais un poco más interesados en la ruta de Owen. Yo voy a dar lo que el público quiere. ¿Por qué no? No soy una mandada. Voy a, de hecho, guardar aquí para ya ir definiendo tal vez un punto para ir entre distintas rutas. Por así decirlo así que... Venga. Vamos a enviarle un mensajito de texto a Owen. Suspiro. Saco mi teléfono discretamente debajo de mi pupitre. Afortunadamente, Owen me dio su número ayer en caso de que necesitase algo. Estoy seguro de que él estaba intentando ser de utilidad sin ningún motivo mayor de alguna clase. ¡Apuntando eso! Con un suspiro y un clic, le envío un mensaje de texto. ¡Ayuda! ¡Estoy muriendo! ¡Help! Después de unos pocos momentos, mi teléfono hizo... Zumbó en respuesta. ¿Necesitas algo de resolución boca a boca, compañero? ¡Oh! ¡Se me está insinuando! Si hasta me ha puesto una carita de guiño. ¡Eheh! 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 ¡Oh my god! No. Mi muerte por aburrimiento es inminente. Hay solo una cura. Te ordeno que me cuentes una historia divertida. ¡Amor! ¡Te ordeno que me cuentes una historia divertida! Las manchanas son buenas. ¡What the fuck?! ¡Eso no es una historia divertida! No soy mucho de contar historias. Pues enviántate una. ¿Vas a dejarme inútil y muerto? ¡Tan cruel! ¡Hidoi! Oh, las típicas chicas japonesitas. Ok, ya. Vale, vale. Así que una buena historia. Érase una vez. Había un príncipe joven y guapo que vivía en el reino de Gerania. ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? Él era el nombre más guapo y encantador que alguna vez hubo. ¿Su nombre sucede que era Owen? No interrumpas. Ok, ok. ¿Cuál se ha contado en una historia? Pero sí, su nombre pasa que es Owen. Buena suposición. ¡Oh, Dios mío! ¡Tiene un ego! ¡Tiene un ego que parece Draven! ¡Oh, Dios mío! De todas maneras, el príncipe Owen estaba paseando por su reino cuando de repente se encontró con una gran torre. Aproximándose hacia esta misteriosa torre, un viejo hombre feo con el nombre de Dorcas Dolores permanecía en su camino. Él no está de ninguna manera relacionado hacia nuestro profesor de escritura, por cierto. ¡Claro! 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 ¡Claro que sí, campeón! ¡Por supuesto! De todas maneras, nuestro príncipe noble y guapo se aproximó hacia el horrendo. Te ordeno que me digas el propósito de esta torre. El guapo Owen gritó. ¿Hace falta que siga anotándolo de guapo, Owen? ¡Cállate y haz tu trabajo y haz tus deberes! El horrendo respondió. El príncipe Owen estaba enfurecido. ¿Cómo se atrevía este hombre feo sugerir tal actividad demencial? Estoy empezando a tener una buena imagen de tus hábitos de estudio. Naoki, ¿qué te dije sobre interrumpir? ¡Ups! ¡La siento! De vuelta a mi historia increíble. Rescataré a la princesa de tus entrañas. El príncipe Owen rugió y sacó su increíble espada. Llama a tus padres y discúlpate por ser tal decepción. Dolores deseó. El príncipe Owen lloró un poco. ¡Auch! ¡Eso es duro! Lo sé, ¿cierto? De repente, Dorcas Dolores se regó y se transformó en una gigantesca y asquerosa rata. Con una piel arrugada como un árbol de sauce y pegajosos dientes amarillentos. ¡Ew! Su cabello era una serpenteante masa enredada y su barbilla creció hasta parecer como un saco de bolas afilado. Dios, bajo una rápida reflexión, Owen no pensó que Dolores pareciese para nada tan diferente de antes. ¡Qué bueno es! ¿Eso es solo cruel? Tú sabes que es cierto. El horrendo se lanzó hacia el noble príncipe, pero Owen era demasiado rápido. Con una rápida puñalada de su espada dorada, Owen perforó a la bestia en el corazón. ¡Guau! Murió. ¿Eso es un poco anticlimático? Su grito hizo eco a través de todo el reino a la vez que la sangre se desprendía desde su herida final. El horrendo se lanzó hacia el príncipe, hacia los pies del príncipe Owen. Y gritó, ¡Noble príncipe! ¡Tú me has sobrepasado! Y entonces murió. Eso es mucho para un solo mensaje de texto. El príncipe Owen entró a la torre para buscar a la princesa e inmediatamente fue hacia el desván. Porque en lo alto de la torre era un lugar demasiado obvio para buscar. Por supuesto. Él encontró a la hermosa princesa Cecil. ¿Estás mierda de mí? A la preciosa princesa Cecil. Y él inmediatamente se lanzó a los brazos del príncipe. ¡Oh! ¡Noble príncipe! La princesa Cecil lloró. ¡Tú eres el más valiente entre los hombres! Lo siento mucho de que rompí tus músculos el último verano. Los miembros... Está bien, por favor, quítate de encima mía. El justo príncipe dijo. ¡Oh, príncipe Owen! Cecil lloró de nuevo. ¡Acércate más para que pueda tocar tu glorioso cuerpo! ¡Oh, príncipe Owen! ¡Oh, príncipe! ¡Oh, príncipe Owen estaba hacia este punto totalmente asqueado! Así que él dejó a la rara princesa en el desván y fue a lo alto de la torre. ¡Sissel va a asesinarte! ¡Ja, ja, ja, ja! Él nunca va a averiguarlo, a no ser que se lo diga! De todas maneras, en lo alto de la torre, el noble Owen encontró a la hermosa princesa Philip permaneciendo en el filo del balcón. ¡What?! Ahora mete... ¿Por qué pone a los chicos como princesas? ¡God damn it! ¡Oh, cruel mundo! La princesa sollozó. ¡Alguna vez seré libre de esta tortura! ¡Tal vez debería solo saltar y terminarlo todo! ¡No, justa princesa! Owen lloró. ¡Te liberaré! ¡Juntos viviremos en paz y felicidad! El príncipe Philip... La princesa Philip... ¡Es que como es un hombre me sale príncipe! ¡Joder! La princesa Philip agradecidamente aceptó. Y así, ellos fueron hacia la puesta de sol y vivieron felices para siempre. La mejor historia de todas. ¡Best historia! ¡Mejor historia de amor que Crepúsculo, wey! ¡Oh, my God! Eso fue de hecho una historia bastante buena. ¿Ves? Y... Y entonces los dos tuvieron sexo hardcore por el resto de la noche. ¡Ja, ja, 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 ja! La lengua en plan... Mi teléfono de repente zumbó de nuevo. Pero esta vez el mensaje no era de Owen. ¡Oh! ¡Oh! ¿Tú te has dado de cuenta de que has estado enviando mensajes de grupo todo este tiempo? ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No sopía! Eh... No puedo que... No creo que pueda estar en la habitación con Owen pacíficamente. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ven a acercarte más para que pueda tocar tu glorioso cuerpo ¿Tienes algún puñetero deseo de muerte? De hecho tengo miedo a las alturas ¿Por qué coño somos las princesas? Pero tenéis que admitir que fue una buena historia Al menos tengo el final feliz de alguna manera ¿Ves? Felipe está de acuerdo Buena historia mi culo Estás muerto tan pronto como la campana suene Tu pedazo de mierda come Hacia este punto muteé mi teléfono y suspiré Eso fue un infierno de viaje Me giré para ver a Feliz cubriendo su boca Con una risa ahogada mientras Isen estaba furiosamente enviando mensaje de texto en la parte trasera de la clase Owen ni siquiera se molesta en intentar ocultar su risa Hizo eco a través de la clase atrayendo la atención de ambos los compañeros confusos y un furioso señor Dolores Este tipo solo es demasiado La mejor historia que he oído en mi vida ¡Eso ha valido la pena todo el maldito juego! ¡Amazing! ¡Gran historia! ¡10 de 10! ¡Ay Dios! ¡Please stop señor Owen! ¡Usted es un loquillo! ¡Ay si es que no has podido evitar reírte estas tatoos! ¡Ay amor pero no me desculpas! Es que no me están viendo ¿no ves? ¡A ver si estás al lado wey! ¡Ay ya! ¡Dame un besito de buena suerte para el resto de queda! ¡Ay! Gruñí a la vez que miré hacia el asignamiento de fotografía al que estaba condenado por los siguientes tres días ¡No uses ese tono conmigo señor Naoki! ¡Esto es un ejercicio de fotografía importante que prueba tu entendimiento de la luz! Yo entiendo muy bien los hechos de la luz señora ¡Electro! ¿Ve? Durante los siguientes tres días Todos tomaréis tres fotografías Que pertenezcan al tema del tiempo Del tiempo Perfectamente toco la ocarina y ya está De hecho tres días Me recuerda como los tres días que te quedan para Antes de que la luna caiga en Majora's Max ¡Es nuestra perdición! Podéis fotografiar momentos Que induljan los diferentes momentos del día O ser creativos Y pensar fuera de lo normal Adelantaos para ver el trabajo de todos Miré hacia el papelero en mis manos y suspiré No soy un fotógrafo o un artista ¿Cómo se supone que lidio con esto? No debería haber elegido una clase De la que no sabía una mierda Ese boca ¡Oh Dios! ¡Otra vez! ¡No! ¡El fantasma! ¡Oh Dios! ¡Stop! ¡Para de hacer eso! Cuando te apareces Me llega el susurro ahí Penetrando a las orejas Amor No pienses mal Amor ¿Eso que haces una disinuación para mí? Amor Que hay niños delante Joder Están viendo un juego ya hoy No hay niños ¡Eso te va a dar por saco! ¿Tú qué sabes? A ver Tú deberías poner algo más de fe en ti mismo Naoki Estoy seguro de que tú Sacarás al menos una foto medio decente Gracias Medio decente Gracias Con mi relación ¡Ey! Espera Tú eres un fantasma cámara ¿No es así? ¿No puedes enseñarme algunos trucos de fotografía Para el asignamiento? Primero de todo No soy un fantasma ¿Tú qué coño eres? Segundo ¿Tú no deberías intentar y aprender sobre las cosas por ti mismo antes de que te las cuente? No Pero es duro Pero es duro Tu inútil cámara fantasma Como dije No soy un fantasma ¿Por qué no le preguntas a Filip o a tus otros amigos? Están vinculados a tener ideas ¿No sabes que eso es lo mismo que rendirse? Bueno Supongo que Me saca Pasaré este asignamiento por mí mismo Señor Naoki No pude evitarlo No pude evitarlo Pero darme cuenta de su charla a través de la habitación ¿Es este asignamiento verdaderamente difícil para usted? Por supuesto que lo es No tengo fondo como un artista Y estoy seguro Como en el infierno De que De que Me no Me no Creo tener algo como uno ¿Lenguajes, señor Naoki? Tal vez tú deberías pensar en ello de otra manera El tiempo es un ciclo por el que uno vive Un día Y un día se va Piensa sobre los momentos pequeños que los hacen merecedores de vivir Los fotógrafos después de todo son solo pequeños pedazos de tiempo ¡Guau! Señorita Corlys No pensé que tú fueses una poeta también No aprecio eso, señor Naoki Ok, ok Me quedó claro, Oka Después de pasar sobre el asignamiento por toda la clase Decidí que solo lo dejaría El plan Tomar fotos a donde quiera que voy Y elegir tres que parezcan medio decentes Curiosamente para la fotografía A mí siempre me ha gustado mucho la fotografía Algo que tenga que ver con la temática del tiempo Algo creativo No me gusta hacer cosas muy típicas Bueno, tampoco tanto Uso Photoshop y ese tipo de cosas Incluso para algunas miniaturas y demás Pero No sé Tal vez los típicos pequeños detalles Con... no sé Tal vez no algo como día a día Un día tras otro y demás Sino que se destaque bastante el paso del tiempo En tres fotografías Como si fuera una serie o algo así Creo que quedaría bien ¿Qué podría posiblemente ir mal? La señorita Corlys No puede decir que no lo intenté Al menos ¡Uf! Lo siento sobre eso ¿Con quién me choqué ahora? ¿Ah? ¿Nadie está ahí? ¿Ah? ¿Qué? Un frío escalofrío Fluye bajo mi espina Realmente frío Comparado a esto Mi primer encuentro con Nico Se sintió como una cálida brisa de verano ¿Qué está pasando? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Hola? 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 Amor, ¿qué te dije sobre tomar la cámara de... Eh... Fatal Frame Para ver a los fantasmas? ¿Yo ahora qué hice? ¡Uf! Así que estás de vuelta Naoki ¿Te conoces? Me pregunto ¿Qué clase de desastre Te meterás esta vez? ¿What? ¿Quién eres tú? ¿Tú no te acuerdas? No puedo... No puedo ni siquiera molestar No puedes ni siquiera mantener tus recuerdos de una pieza ¿No es así? ¿O es a causa de que tú estás demasiado avergonzado para enfrentarte a lo que son tus fracasos? Eh... ¿What? ¿De qué estás siquiera hablando? No te preocupes por ello Dime, Naoki Eso es bastante una vieja cámara la que tienes ¿No crees que es momento de que te deshagas de esa... De esa baratija vieja? Estoy bastante vinculado a ella, de hecho Tú te arrepentirás de mantenerla por tanto Solo te traerá más dolor Hay solo tan lejos donde puedes ir Con una cámara rota y un deseo roto ¿What? ¿Qué coño me he perdido aquí? ¿O era una chica? ¿Really? ¿Por qué todo el mundo... Tenemos en un inicio Princesos Y luego en siguiente lugar Tenemos un personaje que en vez de chico parece chica Esto es el mundo al revés, colega Ella se ha ido Mi cabeza está palpitando dolorosamente Como que solo ha estado dando vueltas sin parar Creo que voy a ponerme enfermo ¡Oh, Dios! ¡No más apariciones de fantasmas, please! Naoki, ¿estás bien? ¿Qué sucedió? Perdí contacto contigo por un momento Ah, estoy bien ¿Estás seguro? Pareces tan pálido Quizá es mejor que vayas a la oficina de la enfermera No, no, solo estoy realmente cansado de repente Supongo que mi segundo día de clases tomó mucho de mí Solo me dirigiré de vuelta al dormitorio y descansaré algo Vale, pero hazme saber si necesitas algo Cualquier cosa Estoy aquí para mantenerte a salvo Lo haré Gracias por preocuparte, Echo Me siento exhausto Como que estaba lentamente recuperándome de una fiebre alta ¿Qué está pasando? Esa chica que apareció antes Por alguna razón realmente quiero mantenerla lejos de Ico Ella se sentía como a alguien con la que nunca te debes cruzar Me siento de alguna manera mal por mantener a Ico en la oscuridad sobre esto también Él parecía tan preocupado por mí Incluso a pesar de que nosotros dos solo nos acabamos de conocer Con un profundo suspiro Me giro en mi cama y cubro mi cabeza Suficiente con todo este pensamiento Lo que realmente necesito ahora es dormir Es curioso Supongo O quiero suponer que esto tiene algo que ver con las típicas cosas de espacio-tiempo Tal vez quiero pensar que tiene algo que ver de alguna manera o algo así Probablemente he estado lanzado y girándome en mi cama por horas ahora Pero sigo sin poder tener algo de sueño decente Se siente como que mi fiebre se ha vuelto peor también Mi cuerpo entero está doliendo como que está en llamas Oh, estoy enfermita Gruño y trato de sentarme Mi cuerpo es a gusto probablemente Apropiadamente se eleva hacia adelante y casi caigo de la cama Oh Un par de fuertes manos me aguantan Son justo antes de que Me plante de cara en el suelo del dormitorio Oh Naoki ¿Estás bien? No te ves tan bien Dejo soltar una risa con fiebre y toco los lados de Iko ¿Ah? Mi dedo se deslizó justo a través de él Parece como que él puede físicamente tocar cosas Pero solo vagamente A la vez que Iko me ayuda a regresar a la cama Su rostro se coloca con un fruncimiento de preocupación Naoki ¿Estás realmente caliente? Sí, gracias Siempre soy aquella que va fumando el infierno de un hombre Siento su mano presionar contra mi frente acalorada Iko suelta un seseo agitado Tú has sido maldita ¿Cuándo esto? Espera ¿What? ¿Cómo que maldita? Ah, no, ahora la chica es Oh, Dios ¿What? 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 ¿What the fuck? Esta tarde en el pasillo Cuando perdí contacto contigo por un momento La voz de Iko estaba Era una mezcla temerosa de ira amargada y miedo Nunca la he visto tan agitado antes Naoki ¿Te encontraste con ella? ¿Ella? Quería decir Bueno Me encontré con esta chica rara esta tarde Ella tenía estos macabros ojos rojos Y piel de ceniza Eko gruña en alta voz Y empuja su cabello en frustración Ella es peligrosa, Naoki Tú tienes que alejarte de ella ¿Quién es ella exactamente? Ella es bastante como yo Pero Liga es mucho más fuerte que cualquiera que pueda gesturar Ella puede realizar maldiciones Causar desastres Traer mala suerte Tú eres afortunado De que la maldición no es De la que estás infectado Es bastante débil Oh, debería estar contenta por eso, ¿no? Sus dedos acarician contra mi frente ardiente de nuevo De hecho Es bastante descorazonador también Se siente como una advertencia Más que algo más Tú deberías recuperarte Con un buen sueño De buenas noches ¿Por qué ella me maldeciría De todas las personas? Nunca he hecho algo malo Tú podías verla, ¿cierto? Usualmente solo Solo los que le desean algo Le piden algo Podrían verlo Ella debe de haberte visto Como una amenaza Me pregunto si puedes ver A los deseos de alguien más también ¿Qué fue eso? Oh, nada No te preocupes por ello Solo concéntrate en descansar algo Y si tú alguna vez la ves de nuevo Llámame Me aseguraré de que ella no puede hacerte daño Un largo y enfermizo silencio Se desprendió entre nosotros Alcé una mano débil Para tocarle a Echo en la nariz Pero mis dedos se deslizaron justo a través de él Como un fantasma Ico He sido arrastrado a través de las cosas más bizarras Los últimos días Cámaras Fantasmas Maldiciones Y ahora siento como que me estoy friando en el sol Después de todo lo que ha sucedido ¿No crees que tú me debes una explicación? ¿Quién eres tú? ¿Y por qué te preocupas tanto por mí? Solo nos acabamos de conocer Ico permanece en silencio Y en vez de eso Recorre sus dedos suavemente a través de mi pelo Él tiene esa sonrisa de amargura En su rostro de nuevo Tonto Como dije antes No soy un fantasma Soy un deseo Y estoy aquí para mantenerte a salvo ¿Deseo? ¿Deseo? Hubo otra pausa A la vez que Ico Me empujó en un cálido abrazo Y tú podrías no darte cuenta de ello Pero te he conocido por prácticamente toda tu vida, Naoki ¿Qué? Tú eres querido para mí Así que eso es por lo que siempre estaré ahí para ti El abrazo se siente bastante bien Pero nada de lo que acabas de decir Tuvo algo de sentido Te prometo que lo hará Algún día Y te a la vez que Ico de repente Tocó en mi nariz De todas maneras No parece como que estarás durmiendo No parece como que estarás durmiendo en cualquier momento pronto ¿Qué tal si te consigo algo de comer? O quizá algo de aire fresco No creo que estoy lo suficientemente bien Para caminar a alguna parte Para decirte la verdad No te preocupes, pequeño Te llevaré Así que ¿A dónde quieres ir? ¿La cocina o el tejado? Aquí creo que vamos a ir a la cocina Quiero comer Bueno, supongo que me estoy sintiendo un poco hambriento ahora mismo La cocina, entonces Aquí, aguántate en mi hombro Te llevaré ahí A la vez que alcé la mano Ico colocó su brazo firmemente alrededor de mi cintura A la vez que me agarré Me levanté sobre mis piernas de tambaleantes Mi cabeza se siente un poco mareada de estar arriba Pero es dulce salir de la cama Vale, vamos Un paso a la vez Me siento como un viejo Siendo ayudada a cruzar a través de la carretera Tú no eres lo suficientemente pequeño y dulce para ser un anciano ¿Sólo vas a dejarme acostarme en medio de la carretera y ser golpeado por un camión? ¡Muévete! ¡Muévete! Va entendido, abuelo ¡Muévete! ¡Vale a la carretera! ¡Muévete! Entramos a la cocina E Ico cuidadosamente me guió hacia un asiento en la mesa de la cocina Está bastante oscuro aquí Puedo vagamente ver algo ¡Ey! Creo que escucho a alguien venir Quizá tú deberías ocultarte o algo No te preocupes sobre ello, Naoki Tú eres el único que puede verme de cualquier manera ¡Olvidaba ese detalle! De repente la luz se encendió a la vez que alguien pasea en la habitación ¡Oh! ¡Hola, Cecil! ¡Wuaaaaa! ¡Ka! ¡Soy yo! Cecil salta un pie en el aire Y cómicamente se choca contra su espalda ¡Jijiji! Él está zambaleándose como una tortuga ¿Qué? ¿Qué? ¡Joder, Naoki! ¡Dame alguna advertencia! Todo lo que hice fue decir hola Bueno, no esperaba que tú estuvieses aquí por la noche Tú eres como un pedazo furioso de pie ¿Qué qué? ¡Para de mofarte de mí! No podía evitar Excepto Excepto reír Mi risa Erupcionó Mi risa Mi risa brutalmente se volvió en un tosido A la vez que la habitación de repente empezó a dar vueltas ¡Oh, Dios! No estoy bien No Un par de brazos me atraparon justo antes de que mi rostro golpease el suelo Eso estuvo cerca Naoki, ¿te estás sintiendo bien? Tú no te ves muy bien Solo respondí con una ferviente risa El suelo y yo estamos locamente enamorados, Cecil ¿Por qué debes interponerte en nuestro dulce abrazo? Vale, tomaré eso como un no ¡Tú no puedes rompernos de esta manera! ¡Estoy enamorado! Me temo que te amo más Oh, thanks Solo vayamos a devolverte a tu asiento Cecil me empuja de vuelta en mi silla Y siento mi frente Y siente mi frente con preocupación Guau, ¿estás ardiendo? Gracias, ya sé que soy ardiente Ok, no Es bastante ardiente ¡Amor! ¿Qué? ¿Sabes qué? Permanece justo ahí Te cocinaré algo para ti Eso alejará la fiebre Ok Ah, Cecil Tú no eres mi madre Para de dejarte de mí Tú perderás todo tu crédito punk Perderé todo mi crédito si dejo a un amigo enfermo morir en mi cocina ¡Bleh! Ahora tú solo estás siendo una reina del drama Sí, lo soy Ahora cálmate en la mesa Te haré algo de sopa ¡Sopa! Eso es lo que te le voy a preparar, amor, para cenar Gracias, su majestad Gracias, su majestad Y no te haré una sonrisa en mi rostro Tú puedes cocinar increíblemente Y tú tienes un gran lado Que se preocupa Seguro tú eres un duro tipo punk Pero tú sigue... Yo sigo pensando que seguirías siendo una gran esposa Oh No quería ofender No quería ofender No quería ofender, lo juro Lo juro Gracias, Naoki Eso es bastante halagador ¿What? Pero no creo que alguna vez me casaré O encontraré el amor en esta vida destrozada ¿Por qué no? Gis Tú estás volviéndote tan modesto como Philip Tú no eres perfecto Pero estoy seguro de que eres una... Estoy seguro de que una dulce chica completamente se fijará por... No, estás equivocado Acaricio mis ojos cansados e intento mirar hacia el rostro de Cecil Él parecía tan incómodo Había algo que le estaba ocultando Con un suspiro Me jugué con mis pies y me estiré y me dirigí sobre él Naoki, tú no deberías estar levantada... Shhh No hables Solo siente Te voy a violar Te voy a violar Le empujé en un abrazo y empiezo acariciando su cabello Ignorando sus avergonzadas mejillas Hey, Cecil ¿Qué? Tú eres encantador Tu adorable pedazo de pie Querido Ahora acéptalo O tú vas a... O tú vas a ser molestado por tu amigo muy enfermo Naoki, tú no me conoces muy bien Yo... Soy como una bolsa usada Nadie de hecho ama a alguien como yo Demasiado tarde, Cecil Tú ya eres amado ¿No dijiste antes que tú estás... Energía por mí? Eso fue solo una broma Y estoy aquí para decirte que no es una broma, Cecil Tú mereces todo el amor del mundo Y no te atrevas a negarlo Tú eres tal... Tal de criajos en vergüenza, Naoki Lo sé Le di a Cecil A Cecil una torpe sonrisa Eso lo respondió con un gruñido desesperado No podía evitarlo excepto reír sin sentido hacia él Mis pies de repente se rindieron Y me agarré hacia los hombros de Cecil Por mi querida vida ¿Podrías llevarme de vuelta a la mesa? Mis pies se están volviendo un poco escocidos Cecil dejó soltar una mezcla de una risa y un suspiro Antes de gentilmente llevarme hacia la mesa Pasamos el resto de la noche silenciosamente juntos Bebiendo deliciosa sopa Y compartiendo una pequeña charla sin sentido Me recordó a nuestro almuerzo juntos en el café La charla se llenó el silencio desde antes dulcemente No teníamos intención de lo que sucedió antes de nuevo Y casi se sentía como que toda nuestra conversación de antes no sucedió Pero Cecil parecía más relajado y contento aquella noche Creo que fue la primera vez que le he visto verdaderamente sonreír ¡Ah, eso es hermoso! ¡Repete! ¡Ahí estamos! ¡Día 3! ¡Deseos abandonados! ¡Eso suena interesante de alguna manera! ¡A una manera hardcore o así! Pero de todas maneras cositas guapas Creo que como este episodio ha quedado bien por ahora Claro está, creo que ha quedado bastante bien como siguiente episodio Se ve bastante interesante No sé, la historia se ve... Yo creo que va a tener algo que ver con así Algo estilo espacio-tiempo Por decirlo de... De alguna manera Como eso de los deseos Creo que tiene algo que ver con personas que tal vez Están como... No sé Algo que tenga que ver como regresando A las líneas temporales Para ver si puede causar Lo que exactamente desean que suceda O algo parecido No sé Los personajes también son encantadores Owen es un fucking loquillo Es un maldito loquillo De verdad Es increíble A ser sincera Es muy divertido La escena del inicio ha sido fucking divertida Tiene sus momentos muy divertidos el juego Ya no quiero pensar en los momentos de suculencia Como serán después de lo que tuvimos en el segundo episodio Evidentemente Pero que está bastante bien Así que... A decirlo No hay comentarios Cualquier cosa Es siempre de gran agradecimiento para mí Por supuesto Claro está Nunca olvidéis en absoluto Ver las cosas en la descripción Que siempre ayudarán Claro está A fomentar el futuro del canal Por supuesto Sobre todo que he decidido Hacer unas pequeñas modelaciones Un poco más en el tema de mi Patreon Así que si queréis echarle una ojeada Pues sois libres de hacerlo Sin ningún tipo de problema Y desde luego seguiré con las series Claro está que ahora hay muchas Muchas por ver Pero creo que merecerá la pena Así que desde luego las iré poniendo Ante todo Voy a tratar ahora de ser correcta Como lo hacía antes En tema de Furry O sea lo que sería Repeat Luego poner algunas de las otras series Que estoy haciendo Etcétera Tratar de hacerlo así todo equilibrado Porque si no vamos a perder la cabeza Literalmente Así que espero Sin la menor duda Que hayáis estado disfrutando Bastante conmigo En este En este episodio Al menos hoy Probablemente aún así El siguiente juego Furry que voy a poner O sea El siguiente episodio De Furry Ya lo voy a advertir El creador de De Wolfstar Me ha vuelto a pasar Una versión actualizada Del juego Y al parecer creo que Creo que vamos a terminar Pronto el capítulo En el que estamos Así que Claro está Vamos a tener que echarle Una ojeada A ver A ver que hay de nuevo Desde luego Que han puesto más sobre la historia Modificado Etcétera Así que probablemente Sea uno de los episodios Furry Que vamos a poner En el siguiente lugar Pero por lo menos Claro está Vamos a dejarlo así Y puede que tengáis Algunas noticias O algún vídeo especial De algo pasa En Naoki Cooper Games Pronto porque el capítulo Me pondré a trabajar en ello Cuanto antes Del cuarto por fin Así que Espero que hayáis disfrutado Bastante Después de toda esta explicación Y nos vemos pues En el siguiente episodio Os quiero mucho Besitas guapas Que tengáis un hermoso día Bye Bye Chau 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 Chau